Rubén Benítez Rodríguez, presidente municipal de Tecuala, reconoce que las carencias al interior de su administración se limitan en algo las acciones para poder frenar la inseguridad entre sus pobladores, caso particular en la Dirección de Seguridad Pública, donde dijo nada sobra, al contrario. No, tenemos dos patrullas nada más, o una y media yo diría, así nos dejaron muy delicado esto, pero yo he estado constantemente platicando con los elementos de seguridad pública, 60 elementos que tenemos, y yo creo que próximamente por ahí vamos a, que nos van a llegar algunas patrullas, ya en su momento lo vamos a decir, pero si estamos trabajando en eso, el corazón que más les sobra a los policías es de trabajar ahí en Tecuala, yo creo que con vehículos sí, son indispensables, pero sin vehículos que están ahorita, están trabajando. ¿Tiene previsto el entrenamiento para ellos? Sí, claro que sí, claro que sí, ya vamos a hacerlo, vamos a implementar algún programa especialmente para esto, y ya en su momento vamos a darlo a conocer. En otra parte de la entrevista, el Edil de Tecuala señaló que si se quiere un buen gobierno, los ciudadanos tienen que aportar su grano de arena, es decir, tienen que ayudar, de igual forma precisó que aun cuando le heredaron un gobierno muy golpeado, económicamente hablando, no tiene previsto aumentar impuestos al entrar en vigor el ejercicio fiscal 2012. Yo pienso que no, pienso que no, vamos a analizar este tiempo que nos queda de cerrar este año, ya el año que viene, pues lo analizaremos muy bien, y usar alguna estrategia de cómo ir recabando también desde todas las dependencias, desde Oromapa, desde la gente que tiene la obligación de pagar nuestros impuestos, que es una cultura muy difícil, no nada más en Tecuala, yo creo que en todo el estado, que estamos batallando todos los municipios en ese sentido, de gente que tiene la responsabilidad de pagar, y bueno, pues morosidad y esas cosas, y ese es un llamado que nos ayuden. Si queremos ser un buen gobierno, la gente nos tiene que ayudar. ¿Esto es mala la recaudación? Sí, en Tecuala es regular, no es excelente, pero también ese es el reto de cómo motivar a todas esas gentes que vamos a hacerles, algunas les hicimos un llamado y estamos haciendo de querer hacer maravales con esto, pero ese es el reto, ¿no?, el reto de la administración pública.